Hola, mi nombre es Luis Fernando Londoño, consultor senior en Mercer, y estoy aquí para compartirles algunas de las conclusiones de nuestro estudio de tendencias de talento en su versión 2021 y con estadísticas de Colombia. A ver, estamos ante unas tendencias que se vieron aceleradas por la realidad que nos trajo la pandemia. Por ejemplo, está todo el tema de trabajo flexible. Esto ya era un tema que algunos habían pensado y otros pues habían avanzado más, pero de repente pues todos tuvimos que experimentar con nuevas formas de trabajo. Esto trajo algunas ventajas en materia de bienestar, cuando se hablaba de balance vida-trabajo, pero comenzamos a ver que la atención se está enfocando en aprovechar ese experimento con la flexibilidad y ser más ágiles y eficientes. Ahí, considerando, por ejemplo, el 58% de las empresas hablan de reinventar la flexibilidad. Si a esto le sumamos que el 60% de las empresas tiene el plan de profundizar en la capacidad de analizar datos alrededor de la productividad con esquemas de trabajo flexible, lo que encontramos es que sí, se quiere dar sostenibilidad a nuevos modelos de trabajo, pero se quiere tener la capacidad analítica para poder señalar dónde y cómo ha funcionado mejor y así darle continuidad a lo positivo. Al hablar de nuevas formas de trabajo, pues aparecen ventajas como las que el 49% de las empresas dicen que quieren aprovechar, explotar o expandir un ecosistema de talento. ¿Eso qué quiere decir? Que al tener equipos de trabajo virtuales se facilita incorporar talento que antes de pronto no estaba mucho en el radar. De pronto pensar en personas retiradas o personas residentes en otros países, pero que en últimas tienen el talento que necesitamos. Por otro lado, evoluciona un poco la necesidad de habilidades que las empresas plantean para el futuro. El 49% habla de autogestión y capacidad de fijar prioridades y el 40% habla de fluidez digital, o sea, la capacidad de pensar los negocios desde una perspectiva digital y el manejo de datos. En definitiva, estamos ante grandes cambios que han profundizado cuatro tendencias que ya traíamos. Pensar en el futuro, contar con las habilidades necesarias y usar los datos para entender lo que está ocurriendo y finalmente mejorar la experiencia de los colaboradores.